Se trata de John Francis McGuire, de 50 años de edad, que fue detenido el 26 de marzo en el aeropuerto de Detroit, poco antes de la salida del vuelo que tenía programado, después que no pasó la prueba que mostró un alto grado de alcohol en su organismo. Una sofisticada red de lavados de dinero con tentáculos desde México hasta Colombia fue desarticulada en Miami, Florida. Los sospechosos se encargaban de traficar millones de dólares obtenidos de la droga a través de casi una docena de empresas de la ciudad. Uno de los acusados es el principal responsable de lavar dinero para el cárcel de Sinaloa, de Chaco Guzmán. De hecho, una arriesgada propuesta de matrimonio acabó en arresto en California. Lo que pasa es que el frustrado enamora a la escalora llamada Roja de Morro, de como noventa pierde altura, pero usted quedó atrapado en el intento y necesitó ayuda urgente. Así que, nada menos que un equipo de 32 personas, pues, acudir.